Lo he dicho mil veces y lo diré otras mil veces más El villano o antagonista es una fuente vital de una historia Ya que sin él para ponerse al héroe o crear el problema original Bueno, realmente no hay mucha historia que contar Esto tiene muchos matices pero ya saben que yo soy un negativo Y ahora veremos un tema que odio y es el de los villanos que murieron de manera estúpida Indigna, unos villanos que dentro de lo que cabe daban la talla Y bueno, al final se los cargaron bastante fácil Así que sin más perámbulos, comencemos Ah, Metal Gear Esta saga es una piedra angular de los videojuegos en más de un aspecto Se puede hablar horas y horas acerca de las fumadas de Kojima De sus grandes aciertos al momento de narrar la historia De lo que puede ser su gameplay y sus momentos WTF en serio, el internet está lleno de temas de Metal Gear Y sin lugar a dudas, bueno, la saga se lo merece porque es maravillosa Pero ahora hablemos de uno de sus principales antagonistas Liquid Snake El personaje de hecho en su aparición en Metal Gear Solid Era presentado como un gran villano Frío, calculador, imbatible Era una especie de versión de un villano de James Bond Pero a la décima potencia Lleno de esteroides Capaz de grandes hazañas de acción y de combate Y la pelea final entre Solid, Snake y Liquid Bueno, es oro puro Primero tenemos una larga y complicada batalla De Solid enfrentándose a Liquid Tripulando el Metal Gear Rex Después de eso pasamos a una épica batalla Mano a mano sobre los restos del Rex Para posteriormente ir a una persecución Que nada le envidia a cualquier película de acción ¿Y qué pasa al final? Bueno, Liquid se muere Pero así, de literal Básicamente cuando los héroes piensan que ya ganaron Liquid emerge desde el mar de fuego Con el arma en mano y sin que los héroes ya puedan hacer nada Y en ese momento Ah, el Fox Die justamente lo acaba por el bien de la trama Ya sé que muchos me dirán que esto era poético de alguna manera Un anuncio para cosas por venir Pero en serio Que después de lo difícil que es enfrentarse a Liquid, Snake y todas sus grandes escenas Él básicamente se muriera solo Bueno, fue patético Y le doy el quinto puesto de la lista Gasparín Esa es una vieja historieta Cerca de un fantasma amistoso Que trata de hacer amigos Pero bueno, todos le huyen porque es un fantasma La tira cómica ha visto mejores días Sin embargo, en los años 90 Se hizo una adaptación live action Una que por cierto contaba con Cristina Richie La llena Ortega de los años 90 Como parte del crew El caso del asunto es que de hecho aquí se muestra Que Gasparín y sus indeseables tíos Son fantasmas viviendo en una propiedad Que una ambiciosa mujer ha heredado Y bueno, para ir rápido y no dar demasiados detalles En un momento vemos que los fantasmas son Personas que dejaron muchos asuntos pendientes Y por eso no pueden trascender Así que en un atisbo de poca inteligencia Carrigan Crittenden, la gran villana Decide que la mejor forma de salirse con su plan de enriquecerse Es matando a su socio para que este como fantasma Pueda robar el oro por ella Y después revivir con la máquina especial que hay en la casa de Gasparín Lo cual termina en una serie de sentidos Ya que Carrigan muere de manera completamente estúpida En una escena que es pura comedia Y al final tiene una segunda muerte Ay, de la manera más ridícula posible Cuando parece que ella ya ha ganado Ya tiene el dinero que tanto deseaba Y está a punto de revivir Bueno, le hacen darse cuenta De que ha cumplido todos sus objetivos Así que técnicamente ya no tiene asuntos pendientes Y la llevan al otro mundo Así de simple y de sencillo Jajajajaja Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Jajajajaja Suena algo estúpido, pero dentro de lo que cabe Tiene lógica con cómo establecieron la situación Pero vaya forma de matar más ridículamente a una villana Dos veces y por eso le doy el cuarto puesto de la lista Alarín es una película clásica de Disney Una adaptación bastante libre de la historia original Que aparece en las mil y una noches Aquí el gran antagonista es Jafar Una especie de Rasputín del desierto Un vizir que usa su gran astucia, inteligencia y sus poderes mágicos Para, bueno, hacer el trabajo del sultán Y de una manera u otra Él es el que gobierna la ciudad Lo interesante es que de hecho Jafar es presentado como alguien bastante inteligente Sí, en un momento lo exponen y todo Pero realmente Jafar es alguien Que en todo momento se dejen claro que su mayor arma es su cerebro Y al final de la película que pasa No bastante obvio Él cae en una paradoja Exigiéndole al genio que lo convierta En el genio más poderoso del universo Y eso lo esclaviza Ya que a Jafar a pesar de que se lo dijeron Pidió convertirse en un genio Sabiendo que estos no pueden usar sus poderes en su beneficio Así que pidió convertirse en algo que era básicamente un dios Para después quedarse encerrado ahí sin más Ya sé que hago trampa ya que Jafar técnicamente no murió Pero es que en serio La forma en la cual tienen que apresurar todo Para acabar la película y dejar a un villano muy inteligente Como alguien demasiado inepto Hasta la fecha es algo que me cabrea Me molesta desde que estaba bastante pequeño Y bueno, le doy el tercer puesto de la lista Y esto es realmente un cliché Todos tenemos clichés que odiamos Y uno que yo detesto Es el villano que se muere cayéndose desde lo alto Lo ven básicamente eso Es un recurso narrativo barato Para que el villano se mate solo Para que el héroe pueda ganar sin mayores dificultades Pero para mí es única y exclusivamente escritura perezosa Hay una que otra que se salva Como la de Frollo en el jorobado de Notre Dame Ya que ahí al caer Frollo se da cuenta de que él no es el héroe Sino que es el villano de la historia Y que por sus acciones está a punto de morir e ir al infierno Ahí sí entiendo bastante bien por qué Frollo murió como murió Pero en generalidad es ver a villanos caerse de manera estúpida Y matarse porque yo que sé En sus universos no hay barandillas Se queda con el segundo puesto de la lista Albert Wesker ha sido el más grande antagonista de Resident Evil Al menos lo fue para la mayoría de sus juegos Para cuando estos se adaptaron a la saga de películas de Mila Jodovic Bueno, no vimos a Wesker desde el principio Algo que no le gustó a muchos fans Sin embargo en la tercera película lo vimos siendo básicamente El líder y diseñador de Umbrella Que estaba detrás de todas las movidas de la empresa Y a partir de ahí, bueno A Paul W.S. Anderson se le fue un poquito la mano Y Wesker pasó a convertirse en un super humano Con poderes sacados de Matrix Y bueno, así fue al menos hasta la última película El mal llamado capítulo final Donde por algún motivo humillan a Wesker Este pasa a ser un personaje secundario Que todo el tiempo no fue nada más que el perro De Lord Frenson quien ocupa el puesto de verdadero villano Y lo peor no es eso Como humillan a Wesker para darle el protagonismo a Odd Intentando capitalizar con cierta popularidad Que pueda tener Lord Frenson Sino que Wesker muere aplastado por una puerta O en una escena que me parece sospechosamente parecida a Robocop Están despedidos Están despedidos Gracias Y bueno, le doy a esta situación un muy merecido primer puesto en la lista Y bueno chicos, eso es todo por ahora Díganme qué opinan de mi selección para este top Y cuáles otros villanos que murieron de manera demasiado estúpida Recuerden ustedes Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Si es el video les gustó En la que compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima ¡Gracias!